Mira, ahí están los Tres Reyes Magos, entra ahora mismo, mira, todavía tienes oportunidad, ese Nintendo Switch se va en breve, en minutos. Por favor, entra ahora mismo que voy a hacer la llamada, se va hoy en breve, ya mismito, entra y al gran sorteo y voy a estar haciendo la llamada en solo minutito, así que entra que hoy, Diez Reyes, alguien se va a llevar el Nintendo Switch. Y ya yo estoy preparado, señoras y señores, con el carrito de compra Selectos, JD. Celebra la tradición con supermercados selectos. Óyeme, tengo por aquí, qué gran noche hoy, el Día de Reyes es una de nuestras más bellas tradiciones y con supermercados selectos, siempre dicen presente para traerte alegría y quieren que puedas disfrutar de esta bella tradición en familia. Hoy, más que nunca, cultiva entre los tuyos los valores de unidad y respeto, responsabilidad por mucho más celebraciones juntos. El Día de Reyes se festeja en casa. Supermercados selectos desean que celebre seguro y en salud esta tradición en familia. Bueno, yo tengo aquí un caballo, Alejandro, que viene con su familia, bienvenido. Los nenes están contentos con los regalitos. Sí, están contentos. Muy bien. Alejandro, ¿de qué pueblo viene usted, por favor? De Santurce. De Santurce. De Santurce. Alejandro, quiero que se lleve la compra para que el viaje esté chévere. Mire, mire más o menos, pese el carrito ahí. Ahí está. Muy bien. Alejandro a la una. A las dos. Alejandro, tiene que caer ahí. Y a las tres. Nos fuimos, Alejandro. Va bien. Va bien, Alejandro. Va bien, Alejandro. ¡Ay! 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 ¡Se va! ¡Se va solo! ¡Se va solo! ¡No! Se quedó en la esquina, Alejandro. Se llevó muchos regalitos. ¿Qué pasó, Proustor? Que se llevó muchos regalitos. ¿Qué qué? Que se llevó muchos regalos. Claro, tiene muchos regalitos. Sí, pero no hubo regalos para Alejandro, para los nenes sí, pero para Alejandro no hubo regalos. ¿Cuántos son tu familia, Alejandro? Al micrófono. ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Son cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. Alejandro, hoy es Día de Reyes, llévate la compra de Celesto. Óyeme, yo estoy preparado. Felicidades, Alejandro. Mira, 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 mira qué chévere, mira qué chévere, mira qué chévere. Miren esto. Nosotros le estamos dando oportunidad a la gente que se está reinventando en Puerto Rico y quieren meter mano, que no se quedaron atrás. Miren, Nutepizza. A Yulissa Concepción, en una de estas navidades, le surgió la idea de crear su propio negocio para poder generar ganancias para sus estudios. No sabía exactamente qué hacer. Gracias a su madre, quien es chef, crea la deliciosa pizza de Nutella. Ese mismo día compraron los materiales y comenzaron con la venta. Son hechas en casa con amor y pasión. Al momento, trabajan por pedido. Esperan un futuro poder tener su negocio. Usted puede llamarla para pedido. Aquí entra todo el mundo. Lláme ahora mismo, 787-679-6809. Tranquilo, todo el mundo para atrás. Nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Finito. Hoy estoy aquí. Este es la parada de la madre de México. ¡Ey! 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 ¡Ey!